Honesto, leal, transparente, decente, firme, serio. Jorge Robledo es el alcalde que necesita Bogotá y para mí es un orgullo apoyarlo. Sergio Fajardo. Gran noticia para Bogotá, gran noticia para nosotros en dignidad y compromiso. Jorge Robledo es nuestro candidato a la Alcaldía de Bogotá. Quiero decir unas pocas palabras acerca de Jorge Robledo. Honesto, leal, transparente, firme, decente, serio. Son bastante los calificativos. En adición a todo eso, un arquitecto que entiende las realidades urbanas, una persona impecable, que tiene la convicción de la política, la dignidad de lo público, que nos honra y que es capaz de tomar las riendas de la ciudad de Bogotá para dar un salto que la lleve en una dirección que se corresponde con nuestra capital de la Alcaldía. Es un orgullo para nosotros en dignidad y compromiso. Es un orgullo para mí trabajar con él, acompañarlo, aportar toda nuestra experiencia para que Bogotá tenga las condiciones que se merece alrededor de una persona como Jorge Enrique Robledo. Estoy muy orgulloso, repito, de trabajar con él. Nosotros en dignidad y compromiso vamos a poner toda nuestra fuerza y convocamos a voluntarios, voluntarias que nos quieran acompañar, Acompáñanos, vamos a trabajar. Y con Jorge Robledo empieza nuestro despliegue por todo con él.